Hola, les saluda Juan Manuel Álvarez, el nuevo presentador de Suezcatec, la sección que traerá toda la información tecnológica aquí a Notisuesca. Bienvenidos. El día de hoy les traigo una aplicación que seguramente a más de un gomoso de la tecnología le va a interesar. Les hablo de Spotify. A mí personalmente me encanta esta aplicación porque puedo descargar la música y tenerla en mi celular o en cualquier dispositivo móvil en cualquier momento del día. Spotify ofrece millones de canciones al alcance de su mano. Usted puede crear una lista de reproducción. Puede escoger la canción que usted desee y reproducirla, sea en un dispositivo móvil, celular o tablet o hasta en su computador. Esto lo puede hacer estando en modo offline o conectado a una red de datos o Wi-Fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si usted además de esto quiere disfrutar de su música en su televisor, solamente tiene que actualizarse a la versión Spotify Premium, la cual usted puede adquirir en Internet por un valor de $11,500 pesos mensuales, con el que usted pueda disfrutar en cualquier lugar del mundo ilimitadamente la cantidad de canciones que usted prefiera. Puede llevar a sus artistas preferidos y tenerlos siempre a su alcance. Recuerde, solamente debe actualizarse a Spotify Premium. Yo ya descargué Spotify en mi celular. Y ahora yo no tengo que esperar a que la radio me coloque mi canción favorita. Ahora yo soy el que decido qué música voy a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de Suezcatec. Esperamos que esta primera sección haya sido de agrado para todos ustedes. La próxima semana les traeré noticias del mundo de la tecnología. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram que aparecen en sus televisores. Ahora los dejo con la sección de Entretenimiento y Cultura. Recuerden, TV Suezca, nuestra identidad.